Si llamaste a tu proveedor de internet y también reiniciaste tu computadora, enrutador o modem y todavía sientes que la velocidad no ha mejorado, entonces este video es para ti. Porque aquí vamos a ver algunas modificaciones que se pueden hacer en tu computadora para así poder aprovechar al máximo tu conexión a internet y al mismo tiempo solucionar esos problemas cuando el internet funciona en otros dispositivos en la misma red pero no en el tuyo o que la conectividad está lenta, limitada o sin conectividad o tenemos problemas al momento de hacer una búsqueda en la web. En otra palabra, vamos a restablecer la conectividad. Comencemos desde lo básico. Cuando usted instala el sistema operativo en su computadora, por ejemplo Windows en este caso, también se instala el protocolo TCP y IP. Dos niveles o capas de este modelo para ser más específico. De internet o la de transporte. Como pueden ver, este modelo es una combinación de dos protocolos TCP y también IP. Para tener una mejor idea de lo que estoy hablando, vamos a mostrar, voy a mostrar un ejemplo. Cuando usted abre una aplicación en su computadora, por ejemplo esta de Facebook, vamos a ir aquí a buscar, aquí ponemos MD para buscar el símbolo del sistema y le damos clic derecho para ejecutarlo como administrador. Esa aplicación, la de Facebook, pide permiso al software TCP para usar un puerto local, por ejemplo este. Y cuando se envía la información de su computadora a otra, el sistema operativo envía esos datos a una parte física de la computadora que es el adaptador de red, ya sea el que es inalámbrico o el que se usa con cable, para que la información sea enviada. Y cuando la información sale de la computadora, si es vía cable, el estándar del cable y el adaptador de red determinan la velocidad. Pero si la información sale vía inalámbrica, la velocidad ahí depende de la configuración que esté implementada y depende también de la distancia o interferencia en el área. La capa de internet donde está la IP, se usa para entregar los datos al dispositivo correcto en la red. Déjeme darle un pin aquí a Facebook para ver su IP. Aquí está. La otra parte, la capa de transporte, por ejemplo donde está este protocolo TCP, se usa para entregar los datos correctos a la aplicación en ese dispositivo. Por ejemplo con este puerto 443. Algo más acerca de este modelo es que el internet y todas las redes, incluyendo cualquier empresa, se crean siguiendo el modelo TCP-IP, el cual está ordenado en capas o niveles para que nosotros podamos entender mejor lo que este modelo hace con la información o datos cuando pasa por cada uno de esos niveles. Vamos a escribir aquí este comando ipconfin rayita hacia adelante on ipconfin rayita hacia adelante on para ver cuál es la configuración de red TCP-IP en esta computadora. Vamos a buscar la puerta de enlace predeterminada, esta que está aquí. Ahora voy a enviarle un pin continuo para verificar la velocidad de la conexión. Vamos a poner aquí pin-t y la dirección ip 192.168.1.1 Muchas veces estamos conectados al wifi pero no tenemos acceso al internet. Pero ya con la respuesta que recibí cuando hice un pin a Facebook para ver su IP, eso confirma que tenemos acceso al internet. Aquí, en esta parte de tiempo, muestra el tiempo necesario para obtener una respuesta de la puerta de enlace. Un valor de tiempo bajo es una indicación de que su red es rápida. Por ejemplo, el tiempo de respuesta de un milisegundo es más rápido que el tiempo de respuesta de cinco milisegundos. Ahora vamos a escribir este comando N-E-T-S-H Interface T-C-P Show Global Show Global El nivel que tiene que verse es como normal. Si no es así, ejecuta el siguiente comando. N-E-T-S-H Puede poner Interface o la I-N-T solamente T-C-P Set Global Auto Tuning Level Este signo Signo de igual Normal Esto es para que T-C-P esté normal por si en dado caso está deshabilitado o restringido. La ventana T-C-P es uno de los factores clave en la velocidad de descarga de internet. Si está normal, aumentará su velocidad de internet. Y para la conexión a internet lenta, busquemos Heurística de escalado de Windows. Vamos a poner esto aquí. Net N-E-T N-E-T-S-H Interface T-C-P Show Heuristics 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 Tiene que estar deshabilitado porque en algunos casos podría estar habilitado. Y si es así, su conexión a internet está limitada. Y para evitar eso y obtener internet sin restricciones, escribe el siguiente comando. Si no está, como se muestra aquí. N-E-T-S-H Interface T-C-P Set Heuristics Disabled Ya cuando ve el mensaje de OK, eso confirma que su velocidad de internet recibió un impulso con éxito. Ahora vamos a hacer un PIN de nuevo a la puerta de enlace predeterminada para verificar si su velocidad de internet realmente ha aumentado o no. Este video lo voy a parar aquí con las configuraciones para hacer una segunda parte donde vamos a solucionar problemas con la conectividad a internet y al mismo tiempo aumentar la velocidad. Nos vemos en el próximo video y no olviden suscribirse al canal.